Arrecrito de los faroles Arrecrito de los faroles Le cantaba En su copla Puso un ave y una rosa Entre sus manos De los pueblos pañules Arrecrito de los faroles Por tu maestra Aprendí La colombiana Él te canta Y para nosotros No parece que no vuesa Esa noble Por tu maestra Por tu maestra No parece que no vuesa No parece que no vuesa No parece que no vuesa Y a la rosa